Ante la circulación de un audio en redes sociales, dialogamos directamente con el implicado, David Sánchez, quien es el presidente de la Asociación de Mototrabajadores, quien da respuesta a cada uno de los interrogantes que nacen ante este comunicado. Aquí se afirma que se ayudará al gremio a cambiar algunas medidas establecidas bajo decreto. Yo puedo hacer algo que no ha podido hacer nadie, ni lo pudieron hacer ni con Pekas, ni con Yebrail. Yo puedo hacer eso, que es que no vuelvan a quitar motos por casco. No es que yo quiera cambiar las leyes, lo que pasa es que aquí en el municipio de Ocaña cambiaron las leyes, porque es que por casco no se puede inmovilizar la motocicleta. O sea, el artículo 8 claramente dice que se inmovilizará la motocicleta y se llevará a los patios autorizados, pero el artículo 3 claramente dice que se subsana la falta por un término máximo de 60 minutos. Quiere decir que hay dos opciones, una sería bajar al pasajero y el comparendo sí, merecedor al comparendo sí somos, por la infracción que estamos cometiendo sobre el tema del casco. Pero si nosotros colocamos el casco, inmediatamente se subsana y no nos estarían inmovilizando la motocicleta. En este audio el señor Sánchez invita a que todos hagan lo que él dice, pues de esta manera se beneficiarán los mototrabajadores al no ser sancionados a la hora de no portar el casco reglamentario. Si me apoyan a lo que yo pienso, yo puedo hacer un convenio con el doctor Juan Carlos Arevalo, el esposo de la doctora Miriam Prado, porque se puede hacer, eso es manejable. En Aguachica no quitan motos por casco. Yo no estoy diciendo que quiten el casco, lo que estoy diciendo es que no tienen por qué inmovilizar motocicletas por casco, que es subsanable la falta. Se habla del transporte informal. El presidente de los mototrabajadores manifiesta que antes de quitar el transporte informal se debe generar empleo. Lo de transporte informal, eso también lo puedo quitar, porque si no hay en Aguachica pues tampoco puede haber aquí. La ley es igual y así lo dice el artículo 13, dice que todos somos iguales ante la ley. El tema del transporte informal también aclaro que me han dicho David, pero vos que no pueden aplicar el transporte informal si el transporte informal siempre ha asistido. Y eso que digan que aplican el D12, transporte informal, eso lo pueden hacer. El problema es que estarían como quien dice, de pronto tal vez tienen como generar empleo a muchas personas que no tenemos un empleo digno. Aquí yo no estoy diciendo que quiero cambiar las leyes, es que las leyes están, es aquí donde las cambiaron. Porque es que si aquí van a aplicar transporte informal primero tienen que empezar a capacitar a la gente y generar empleo para que puedan hacer esto. Nosotros sacamos un carnet y eso lo hicimos por medio de la Procuraduría y el Procurador estuvo de acuerdo, el Mayor David Carpeta estuvo de acuerdo, la misma administración carnetizando, no era que nos estaban legalizando, era que nos estaban dando la oportunidad de identificarnos con la comunidad, de identificarnos con la policía. Sí, tener un carnet donde dicen, no, este es jocañero. Inicialmente se había hablado de la restricción de todo tipo de parrillero y luego de pico y placa. David Sánchez manifiesta que los mototrabajadores y la comunidad no estuvieron de acuerdo. Lo que le prometo siempre que los cumplo, le cambié la medida esa de, cuando se prohí a parrillero hombre y mujer para el centro, la cambié por pico y placa. Y hubo hasta un censo allá, un censo no, una votación. El problema es que la comunidad se vino encima diciendo, pero es que nosotros no somos mototrabajadores, entonces si yo voy a ir con mi esposa que no soy mototrabajador, no puedo pasar por el centro. Entonces la mayoría, la comunidad no estuvo de acuerdo y se iban a ir todos en contra de la administración porque había nosotros, supuestas nosotros, eran los que habíamos sacado la medida de que se prohíba el parrillero hombre y mujer cuando esa medida la estaban sacando precisamente las empresas de transporte. El apoyo se reitera con la mandataria local Miriam Prado. Que yo dije que sacar una caravana a favor de la tona Miriam, sí, lo digo y sigo en firme en pie de sacar una caravana. ¿Por qué? Porque primero nosotros no estamos contentos con lo que le está sucediendo a ella y yo no creo que nadie se alegre por los males de otros, porque no somos quien. Yo creo que el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, yo siempre lo he dicho. El problema es que nosotros como asociación o como, digámoslo, el sindicato, nadie puede ir a contra de la administración porque nos están dejando trabajar. Asimismo, en este audio se habla de una reunión con Juan Carlos Arevalo, quien es el esposo de la doctora Miriam Prado, para darle a conocer su propuesta que según él es manejable. Si me apoyan a lo que yo pienso, yo puedo hacer un convenio con el doctor Juan Carlos Arevalo, el esposo de la doctora Miriam Prado, porque se puede hacer, eso es manejable. En Aguachica no quitan motos por casco y allá hay alcaldes y es un municipio igual que este, esto no es ciudad. Yo puedo hacer lo mismo acá, que no vayan a volver a quitar motos por casco. Es más, el doctor Juan Carlos ni siquiera tuvo conocimiento porque yo con él tengo más de, voy para dos meses que no me veo con él, porque en una ocasión lo llamé vía telefónica y me dijo, David, estoy en Bogotá, en una cita médica, otra vez volví y lo llamé. Estuvo aquí en Ocaña, no me pude ver con él. Entonces yo dije, voy a, por eso es que yo digo, voy a ir a hablar, a hacer la gestión con el doctor Juan Carlos Arevalo, porque él es gestor social, para ver de qué manera me puede ayudar con la administración a que no nos den tan duro con el tema, porque aquí la mayoría de las motos que inmovilizan es por casco y que no nos vayan a aplicar el tema del transporte informal. El informativo TV San Jorge quiso darle claridad a este hecho que causa conmoción al gremio transportador legalmente constituido y por supuesto a la comunidad en general. Asimismo, se le da espacio a los mototrabajadores para que den a conocer su punto de vista.